El próximo mes la policía se va a ser la encargada de despedir los pasados judiciales por primera vez a las personas que así lo deseen en el puerto de Buenaventura. Sin embargo, en la actualidad, como ya no funciona el DAS, la comunidad que nunca ha expidido su pasado judicial debe viajar hasta la ciudad de Cali. La secretaria de Gobierno Municipal ha manifestado que esto es injusto. La secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Leliz Torres Copete, criticó la manera como en Buenaventura no existe un ente que dé respuesta sobre los trámites que las personas anteriormente realizaban en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. La funcionaria advirtió que ya hay quejas de la comunidad, pues cuando llegan a las oficinas donde funcionaba este Departamento de Seguridad, las encuentran cerradas y con un aviso de que solo en el certificado judicial se expide por primera vez en la ciudad de Cali. Necesariamente debo ponerme en contacto con las personas que en este momento están haciendo las veces de las funciones del DAS para ponernos de acuerdo porque mientras efectivamente se da cumplimiento a la ley en el sentido de que finiquitueldas están todavía solicitando el pasado judicial y vemos con tristeza que muchas personas para obtenerlo tienen que viajar hasta Cali, lo que significa erogación económica, tiempo, molestias y mucha angustia. Recordó que el presidente Juan Manuel Santos informó que la exigencia de dicho documento cambiará en todo el país a partir de la entrada en vigencia de la ley antitrámites desde el 12 de enero, pero preocupa que las personas de Buenaventura tengan que viajar hasta Cali para obtenerlo por primera vez, exponiéndose a la inseguridad en la vía, incrementando los gastos con los transportes y la alimentación. Gracias por ver el video.